de 1984. Por el lado de los argentinos, Gabriela Zabattini debió suspender su partido de primera ronda cuando empataba en un set frente a Judith Wissner. Sigue sin jugar bien Gabriela Zabattini. Todavía no ha encontrado su nivel de hace dos años, donde ganó su último torneo. También ganaron Gorrocha TI, Gaidano y Lavat. Y para hoy también se espera el debut de Javier Frana. ¡Gracias! ¡Gracias!